Bienvenidos a todos a un nuevo programa Android Actual. Hoy vamos a ver las características, novedades, precio y disponibilidad del nuevo book insignia de Samsung, el nuevo Samsung Galaxy S3. Ayer en Londres, en el evento oficial de Samsung 2012, se presentó en sociedad el nuevo Samsung Galaxy S3, un teléfono que, como ellos dicen, está diseñado para los humanos. Y es que este nuevo terminal utilizará varios elementos del ser humano, como por ejemplo la voz o la vista, para hacer más intuitivas ciertas aplicaciones que trae de serie este nuevo smartphone. Comenzando con las especificaciones de hardware, este nuevo terminal tiene una pantalla de 4,8 pulgadas Super AMOLED HD con una resolución de 1280 x 720 píxeles, acompañada con una capa protectora de antigolpes con la tecnología Gorilla Glass 2. En su interior, nos encontramos con un procesador Exynon 4 Quad, de 4 núcleos a una velocidad de 1,4 GHz y 1 GB de memoria RAM. Habrá versiones de 16, 32 y 64 GB de almacenamiento interno, memoria que podremos aumentar gracias a la ranura para tarjetas microSD. Además, contaremos con 50 GB de almacenamiento en la nube gracias a Dropbox. En cuanto a conectividad, el nuevo Galaxy S3 viene integrado con Wi-Fi, GPS con soporte GLONASS, chip NFC y Bluetooth 4.0. Dependiendo del mercado donde salga este nuevo smartphone, podremos encontrarlo con conectividad HSPA Plus o 4G LTE. El terminal cuenta también con un LED de notificaciones RGB, brújula, sensor de proximidad, sensor de luz, giroscopio y barómetro. En cuanto a la batería, tiene una capacidad de 2100 mAh. La cámara trasera, al igual que su antecesor, es de 8 megapíxeles, aunque en esta ocasión la óptica ha sido mejorada, por lo que se podrán tomar fotografías de mayor calidad. Además, cuenta con un modo de ráfaga que hará varias fotos a la vez a 3,3 fotogramas por segundo y el propio teléfono elegirá la que mejor haya salido. En cuanto al vídeo, el Galaxy S3 podrá grabar en formato 1080 HD a 29 fotogramas por segundo. La cámara frontal, para videollamadas, cuenta con un sensor de 1,9 megapíxeles y es capaz de grabar en 720 HD. En cuanto a las novedades de software que este terminal nos tiene preparado, nos encontramos con que Samsung se ha puesto mucho las pilas para hacer una interfaz acorde con el teléfono, añadiendo de serie un montón de novedades que hacen del Galaxy S3 un smartphone único. El terminal vendrá de serie con Android 4.0 Ice Cream Sandwich y personalizado con la interfaz TouchWidth de Samsung, denominada ahora como TouchWidthNature. Como novedades, podremos interactuar con nuestro teléfono a base de gestos o con la voz gracias a los servicios nuevos de Samsung como son Music Hub, S-Voice, S-Beam, SmartStay o Direct Call, entre otros. Aunque aquí en España todavía no hay datos confirmados, el nuevo Samsung Galaxy S3 lo podremos encontrar en más de 296 operadoras en más de 145 países diferentes. En Alemania, el de 16 GB lo podremos encontrar a un precio recomendado de 599 euros. Y en Reino Unido, el modelo libre a un precio de 499 libras, unos 610 euros. Aquí en España, el precio se prevé que no varíe mucho más del del resto de Europa, y en este caso, será Vodafone la que tenga la exclusividad para poder venderlo, aunque se desconoce si es para los tres modelos o solo para alguno de los tres en concreto. Y hasta aquí este repaso por las especificaciones y novedades que nos trae el nuevo Book Insignia de Samsung. Ya sabéis que si queréis seguir informados con todas las novedades sobre aplicaciones y terminales Android, tendréis que vernos en el próximo programa Android Actual. ¡Gracias!